Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar una forma de hacer mock-ups profesionales para vuestros libros, vuestras revistas, portadas de CDs, productos digitales. No, no es Canva. Si estás pensando en Canva, no es Canva. Tampoco es Photoshop. Es otra forma de hacer mock-ups muy fácil, muy sencillita, sin ser un diseñador y con cero habilidades de diseño. No te hace falta hacer nada de nada para que tú puedas hacer mock-ups profesionales, sin gastar dinerito y además puedes poner este tipo de ofertas en sitios como People per Hour, Fiverr, 20pila, u ofrecer tus servicios como para hacer mock-ups profesionales en sitios de Facebook donde la gente necesita portadas, en Amazon donde la gente necesita portadas para sus e-books y sacarte un dinerito. Yo te voy a presentar cómo hacerla y ya tú decides lo que puedes hacer con esta herramienta. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y a que compartas este video. Sobre todo guárdalo en tu lista de reproducción favoritos. Hazte una lista de cómo ganar dinero y mete este video porque te voy a enseñar cómo puedes generar ingresos haciendo mockups profesionales o haciéndolos para ti. Yo los hago para mí, pero ya a cada uno la utilidad que le dé. Bueno, vamos a ver la herramienta de la que te estoy hablando. Es esta, se llama PlayMockup y es una herramienta que te va a crear videos profesionales, mockups realísticos, portadas en 3D, libros, revistas, banners animados y todo en segundos. Mira, este es el tipo de mockups que puedes hacer. Ahí lo tenemos, mira, una herramienta que necesitas para crear videos mockups, web sites, banners, en fin, voy a adelantarlo a ver si nos deja ver. Mira, ¿ves? Son bonitos. Libros, lo haces con PowerPoint. Mira qué bonitas son. Son súper monas, mira. Puedes cambiar el color, el estilo. Son súper bonitas. Vamos a ver qué tiene. Mockups con explainer videos. Promo templates. Magazine layout, es decir, diseño de revistas. Libros. Cover designs. Covers en 3D. Páginas en HTML. Banners estáticos y animados. Camisetas. No sé cómo le llaméis a las camisetas en tu país. Aquí son camisetas. Aunque son en México pero son playeras. En otros países, remeras. Y si me equivoco, perdón. No me lo sé todos. Pero bueno, ahí los tienes. Mira, ¿ves? Aquí no tiene nada de mockup. Y vamos a ver alguno que sí tenga. Mira, qué bonito es. ¿Ves? Esto es una belleza. Es una caja. Es muy bonita. Todo lo manejas con tu PowerPoint. Es muy, muy facilito. Tiene efectos. Mira, se integra súper fácil. Está muy bien. Mira qué bonitos son. Explainer videos. En fin, ya tienes muchas cositas. Mira este qué bonito es. A mí me parece muy bonito todo lo que sea mockups porque son muy atractivos. Los necesitamos siempre. Y, por ejemplo, Canva, que es súper buena y gratuita. No acaba de darle al mockup lo que a mí me gusta. Esa profesionalidad. No se le acaba de dar. Bueno, pues con esto se soluciona. Es muy bonito. Mira qué bonito. Estas son revistas. Mirad, aquí está. Te dice cómo hacerlas. Mira. Súper bonita. Y son muy fáciles de gestionar. Tienes muchas cosas que aplicar con este tipo de templates que ya están hechas. Tú simplemente las pones a tu gusto, ¿ves? 10 book layout templates. Aquí están. Míralos. Estos son por dentro. Son bonitos. Son bellos. No solamente te trae el exterior, sino que también te traen los interiores. Entonces, portada, contraportada y los interiores, que está muy bien. Son bonitos. Luego este tipo de portadas. También el cover. Cover design, que son estos. Mira, ¿ves? Es súper fácil hacerlas. Tú la haces y él solito aplica todo. Y le da el formato final que tú quieres. También pones CDs. Box covers. A mí me encantan los box. Luego los 3Ds. Es esta. Las realistas 3Ds. Tú pones ahí y él se encarga de todo. Tiene unos efectos ya preparados. O scripts preparados. Y se encarga de todo. Tú ya no tienes que hacer nada. Míralos. Son estos. Son bonitos. Son muy bonitos. Cajitas. CDs con efecto 3D. Mockups de ordenadores distintos. Tablets. Teléfonos inteligentes. Magazines. The Shears y más clothings. Míralos. Súper bonito. Bueno. Esto nos va a costar la friolera de... 37 dólares. 37 dólares. Pero si tú quieres un poco más. Porque aquí te pone que son solo 8 explainers. 3 web. 10 magazines. 10 books. 120 covers. 64 storyboards. 53 3Ds. 29 The Shears. Animato. 96 banners. Y 4 HTML landing page. Si tú te vas a Fiverr y tienes éxito. Solo tienes 10 magazines, por ejemplo. Y luego ya tendrías que crear más. Pero para eso están los upgrades. Este, por ejemplo, tiene upgrades. Como todos los productos. Mira. Me voy a ir hasta arriba. Duplica tu paquete. Y además vas a tener los derechos de desarrollador. Para que tú puedas vender lo que tú quieras. No las licencias para lo que yo te estoy dando. Sino la licencia de desarrollador. Para que puedas vender tus creaciones a tus clientes. ¿Qué más nos dan? Nos van. Hay más cositas. No me voy a detener. Simplemente me voy a ir al final a ver qué más. En qué nos ha crecido el paquete. Bueno. Nos dan muchas cosas. Está hasta arriba. Así que tendré que ir una por una. Módulo 1. 10 mockups de video explainers. 10 además de los que ya teníamos. Web promo templates. Otras 5. Otras 14 modelos de revistas. Otros 20 diseños de libros. Está bien. Porque 20 aquí. Y aquí que ya teníamos. 10. Ya son 30. Ya puedes hacer cositas con ellos. 30. Luego nos dan 180 cover templates. ¿Ves? De estas de libros. Otros 180. Y con sus CDs. Y libro. Está bien. Está bien. 74 nuevas portadas en 3D. ¿Ves? Estas. Están geniales. Más box mockups. CDs mockups. Gatien mockups. ¿Ves? Estas son diferentes. Son bonitos. Más magazines. Más misceláneos. Que son este por ejemplo. Este tipo son los misceláneos. Tarjetitas. Etiquetas. Cajitas. Pósters. Un montón de banners animados y estáticos. Ocho nuevas plantillas en HTML. Y un módulo extra con un mega pack de landing page. Un plugin para landings. Para WordPress. Un videito de embudos de venta. Pero están en inglés. Así que no nos va a servir mucho. A menos que hables inglés. Entonces sí. Páginas de venta. Un pack de páginas de venta. Míralos. Cuatro. Cuatro páginas de venta en HTML. Más landing. Premium. Son bonitas. Un creador de video squeeze. Es un software. Y más cositas. Y otros 37 dólares. Es decir. 37 más 37. Ya son 74 dolaritos. Tienen otra opción que es esta. Que son un mockup club. Y este es mensual. Nos dan un año. Pero es mensual. Hay que pagarlo. Cada mes. Tienen más mockups cada mes. Pero ese hay que pagarlo. Y cuesta otros 37 dólares. A mí me gustó mucho. Me gustó bastante. Y la compré. Porque mi lista privada tiene esto gratis. Si estás en mi lista privada. Corre ya sabes dónde. Porque tienes el PlayMockup. Fe. El básico. Y el pro. Y te voy a dar algunas plantillas del club. Porque yo ya las tengo. Completamente gratis. Para que tú puedas crear tus propios mockups. Como tú quieras. Incluso hacer negocio para ellos. Te estás ahorrando ahora mismo. 37 más 37 más 37. Simplemente por pertenecer a mi lista privada. Corre donde ya sabes dónde están los freebies. Tienes el acceso instantáneo. A este fabuloso PlayMockup. Para que crees unos diseños súper buenos. Súper fácil. Sin gastar apenas nada. Y sin comprar software súper caro. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Suscríbete. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te suscribas a la lista privada. Y tú también tengas acceso. A estos freebies de cine. Sin pagar absolutamente nada. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma. De hacer mockups. Como un profesional gratis. Incluso pudiendo hacer negocio. Yo ya te di ideas. Tú ya decides lo que haces con ello. O si lo quieres solo para ti. Y te quedas con esto. En tu arsenal de herramientas de diseño. Marketer te envío un abrazo. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Gracias.